Senasa confirmó a TV Sur Noticias que se presentó un segundo caso de esta rabia en Potrero Grande de Buenos Aires, en la zona conocida como Las Vueltas, a pocos kilómetros de donde se había confirmado uno en días pasados. Se reportó un animal ya en estado agónico con sintomatología compatible con rabia paralítica o una. Eso en Las Vueltas de Potrero Grande, a escasos tres kilómetros y algo de un caso que recién se había atendido en Platanillal de Potrero Grande. Obviamente en esos casos se procede a ir a recoger el cerebro, a tomar la muestra para análisis de laboratorio y sí salió positivo el animal. Entonces, precisamente hoy se hizo una visita en conjunto con Ministerio de Salud y la Caja para evaluar la situación de riesgo que pudo haber tenido el personal, la gente que estuvo cerca del animal, para que ellos tomen las medidas del caso. Con esto, la cifra de casos en cuestión de semanas llegó a tres, dos en Buenos Aires de Punta Arenas y uno en Pejiballe, aquí en Pérez Celedón. Sí se unen, bueno, que están ocurriendo más o menos en el mismo tiempo, pero relación directa no tienen. Simplemente son poblaciones de vampiros en donde está el virus activo, o por lo menos que está ahí ya. Se activa el virus en las poblaciones de vampiros en esos momentos coincidiendo en ciertas épocas, como ahora, que está lloviendo mucho. Y entonces tienen algún, alguna, ¿cómo se llama?, algún enlace, pero no son directamente relacionados, relacionados porque los vampiros tienen una, un rango de movilidad de unos cuatro kilómetros. Entonces, por ejemplo, el de ahorita sí tiene, puede tener relación directa con el de Platanquial, porque puede ser la misma población de vampiros en donde está el virus activo. De hecho, no han aparecido más casos. Estamos vigilando y recomendando la vacunación. Eventualmente, cuando el tiempo esté mejor, haremos algunas capturas de vampiros que hacen que se reduzca la población. La aparición de esos casos preocupa a los expertos. Obviamente es preocupante, sobre todo por el riesgo que puedan tener las personas que puedan contagiarse ahí, pero sí es como algo habitual. Se viene a veces por rachas y eso está relacionado con alguna situación de la biología del hospedero, o el transmisor, que es el vampiro, que por ratos, por épocas, alguna cosa ocurre en que ellos mismos se enferman y son transmisores de la enfermedad. Pero generalmente sí hay unos cuantos casos juntos y se vuelve a la normalidad. Desde el Sistema Nacional de Salud Animal hicieron un llamado a la población de las zonas donde se presentaron estos casos. Sobre todo alertar a la población cercana que tiene ganado, que se acostumbren a la vacunación de sus animales año a año, de manera que se puedan prevenir los casos de enfermedad en animales, que son la situación que puede ser de más riesgo para la gente. Nosotros eventualmente hacemos capturas de vampiros, bajamos un poco la población de los vectores, de los transmisores, y de alguna manera se controla la frecuencia con que ocurren los casos. Pero el mejor de los métodos para no preocuparse tanto de la rabia es vacunación del ganado bovino, todos los mamíferos que tengan en la finca. Senasa trabaja de la mano con otras autoridades de la región en torno a esta situación de la rabia paralítica bovina.